Muchas gracias Ariel. Vamos a continuar entonces con la siguiente propuesta que tenemos en la lista. Es la propuesta LAC 2021-5. En su versión 2 el título de la propuesta es actualización de definiciones de usuarios y sitio final. Invitamos a Jordi a presentar la propuesta. Recordamos que tienes 18 minutos para presentar la propuesta. Adelante Jordi cuando tengas la presentación. Bueno, esta propuesta es la versión 2. La habíamos presentado ya creo que fue en el evento de Montevideo, si no me recuerdo. Ahí está. Hay una sección en la parte de políticas de LACNIC que habla de cuestiones que hay que ir resolviendo en el manual de políticas. Y una de las cosas que intenta hacer esta propuesta es precisamente resolver los conceptos de ISP y usuario final, como se menciona allí. Además, y esto es quizás la parte más importante de esta propuesta, y es aclarar que efectivamente usuario final y sitio no es lo mismo. Y que perfectamente un usuario final puede tener múltiples sitios. Esto es una realidad que, además, si cabe, es mucho más importante con el despliegue de IPv6. Especialmente con las asignaciones directas por parte de LACNIC a usuarios finales. También en la propuesta lo que busca es eliminar una sección de distribuciones de IPv6 de LACNIC a ISPs. ¿Por qué? Porque a diferencia de IPv4, en el que sí que es relativamente habitual que haya un ISP grande que dé direccionamiento a pequeños, en IPv6, esto no es factible técnicamente. O si se hace, está mal hecho. ¿Por qué? Porque en IPv4 tenemos NAT y esas direcciones se están escondiendo y puedes hacer multihoming, pero en IPv6, si el ISP pequeño no tiene direcciones propias, va a tener que renumerar toda su red si cambia de ISP. Con lo cual, es totalmente absurdo y contraproducente para ese ISP pequeño. Como digo, la definición de usuario final y de sitio está totalmente mezclada hoy en día. No tiene ningún sentido cómo está redactado. Probablemente esto viene de una política de IPv6 que se hizo a nivel global y que se adoptó en todo lo RIR y que en ese momento se veía IPv6, digamos, como más cercano a IPv4, pero hoy en día tenemos clarísimo que esto no es el caso, no es una situación real y es una de las cosas que pretendemos resolver. Un ejemplo muy sencillo podría ser un banco que tiene una red MPLS, pide como usuario final directo de la CNIC una asignación y asigna un barra 48 a cada oficina. Evidentemente, si tiene una red MPLS, puede que esos barras 48 estén agregados, será lo más habitual y es lo deseable, pero podría ocurrir que en algunos puntos del país no llegue la red MPLS o dependa de proveedores diferentes y tenga que desagregar algunos barra 48. Y son barras 48, sí o sí, como mínimo, porque de otro modo no tiene garantizado que no esté filtrado por proveedores que estén en el camino, ya no su proveedor de tránsito, sino los proveedores de tránsito de sus proveedores de tránsito. Lo que busca la política es claridad en todo esto y diferenciar entre usuario y sitio, porque clarísimamente son dos cosas diferentes, a pesar de que hoy está mezclado y parece que funciona, pero hay muchos miembros que hacen consultas, por lo menos a mí me ha ocurrido, diciendo no tengo claro esto, yo solo puedo pedir un barra 48 para toda mi organización y cuando tengo a lo mejor 10 sedes o 12 o las que sean. Bien, ¿qué cambios hacemos en el texto para acometer estos cambios que estoy comentando o para cumplir con estos objetivos? En la sección 1.7 hay una definición que habla de sitio final o usuario final. Usuario final además aparece ahí como end user, abriatura en inglés. Bien, como acabo de decir, no es equiparable usuario final y sitio, son dos cosas diferentes. Insisto, un único usuario, una única entidad puede tener múltiples sitios. Si estamos hablando de una misma entidad, no entidades diferentes. Entonces, lo que hacemos es que cambiamos el título de esta sección, pasa a ser exclusivamente sitio final y definimos primero lo que son los sitios y agregamos en cada uno de los párrafos a la localización del usuario. Para estar claros, no hablamos de un usuario, sino de cada uno de los posibles sitios que tenga el usuario. Ese es el cambio que estamos haciendo aquí, como digo, sin cambiar el resto del texto, solamente agregando a la localización. Además, agregamos una definición que hoy no existe en el manual, que es la definición de usuario final en sí. Es lo que sería el end user que aparecía antes también en inglés en el título de la sección anterior, tal como está ahora. Y esta definición es que consideramos usuario final al suscriptor o cliente de un LIR, de un ISP. Igualmente, un usuario final es también el que recibe asignaciones directas del ACNIC. Es decir, en una sola definición estamos dando dos opciones. Si es una asignación directa del ACNIC, es los usos que ya tenemos en el manual de política. Pero si hablamos de un usuario final de un ISP, pues evidentemente tiene una relación con el ISP, una relación comercial, de negocios, la que sea. Pero tiene una relación con él. Perdón, que no cambié la diapositiva cuando estaba comentando esto. Lo dejo ahí unos segundos por si alguien no lo leyó. Tener que cambiar las dos al mismo tiempo no es muy fácil. Bien, comentaba antes que hay un aspecto que en IPv6 no tiene sentido técnicamente hablando, que es que haya ISPs grandes que entreguen direccionamiento IPv6 a ISPs pequeños. Entonces, lógicamente, esta parte, el manual de políticas, no tiene hoy en día ningún sentido. Ojo, hablamos en IPv6. La sección 4 del manual es la sección de IPv6 del manual. No tocamos la parte de IPv4. Entonces, básicamente, esta sección se elimina por completo. Y luego hay dos ajustes en el 4541 y 4542, si no mal recuerdo, de memoria, efectivamente, son iguales prácticamente los textos que dicen que las asignaciones directas de la ACNIC a usuarios finales se realizarán siempre en bloques mayores o iguales a un barra 48 por sitio final. Entonces, vuelvo a insistir en qué implicación tiene esto. La implicación que tiene es que, de esa manera, si un sitio final de un usuario final necesita ser enrutado directamente, no va a estar filtrado. Tenemos, digamos, mayores garantías de que no va a estar infiltrado en cualquier punto de Internet. Porque al igual que normalmente no se permite pasar prefijos más pequeños de barra 24 en IPv4, ocurre lo mismo con barra 48 en IPv6. Eso es lo que estamos acometiendo. Un detalle muy importante que no explica al principio es que lo que estoy proponiendo aquí, en realidad, no tiene cambios respecto de cómo opera la ACNIC. La cuestión es que esto no está claro para quien va a pedir recursos a la ACNIC. Y esto a mí me ha ocurrido en los últimos cuatro o cinco años por lo menos media docena de veces de clientes que leen el manual y dicen, ah, pero es que la ACNIC me entrega solamente un barra 48 para toda mi red o un barra 46, pero no puedo desagregar. O sea, ahí es una serie de dudas que intentamos clarificar el texto. No, se pretende cambiar la operativa de la ACNIC al respecto. Quizás este punto en concreto que tengo en pantalla, si un usuario final llega a la ACNIC y le pide un barra, algo más pequeño que un barra 48, quizás se le estaría dando, pero no es razonable que se le dé. O sea, que si se está dando este caso, no es lógico que se esté haciendo esa operativa. Bueno, hay varios ejemplos de que estos mismos cambios se han acometido en otros riesgos. Ahí tengo la propuesta que en su momento la mefla Ripe, que hoy no es una propuesta, está aprobado desde hace tres años, si no me equivoco, que es algo que está en activo, como digo, en otros riesgos, con diferentes fórmulas, pero más o menos el cometido es el mismo. Había un par de comentarios, si no recuerdo mal, en la lista, y lo que voy a hacer es lo mismo que hice con una presentación anterior, que es comentar estos casos, o estos comentarios. Insisto, lo acabo de decir, no hay un cambio de criterio. El staff ha confirmado que si se piden múltiples barra 48 para un usuario final, porque tiene varias localizaciones, se le van a entregar. Sin embargo, lo que hacemos es establecer claridad en el texto para que quien lo lea, sin necesidad de preguntar al staff, sin quedarse en la duda, o sin echarle para atrás esa petición, no porque el staff se la eche para atrás, sino porque él está entendiendo que no lo puede pedir, evitemos ese tipo de errores. Y luego lo que acabo de comentar de lo mínimo que un sitio final que esté anunciando directamente en Internet debe de anunciar, es un barra 48, y un poco más. Creo que con eso, sí, efectivamente, podemos dar paso a Mariela, de nuevo hago de moderador casi. Paso, entonces, a Mariela. Muchas gracias, Jordi. Vamos a invitar entonces a Mariela, del staff de la GIL, para presentar análisis de impacto, en cinco minutos. En cinco minutos. Gracias. La próxima, Jordi, hacemos un sketch contigo, porque era Ariel nada más, y ahora tú. La próxima, hacemos un sketch con Jordi. Antes era Ariel, y ahora es usted. Bueno, análisis entonces de impacto, actualización de definición de usuario y sitio final. Estos son nuestros comentarios. El primero de ellos es que no vemos apropiado que se elimine la necesidad de una relación de negocio o legal, sea comercial o jurídica. El segundo es que no vemos apropiado tampoco que se elimine la palabra internet de proveedores de servicios. Creemos que eso da cabida a cualquier otra entidad intermediaria pueda estar haciendo su asignación. Reiteramos que esta propuesta favorece de manera implícita la creación de nuevos NIRS. Reiteramos porque ya lo dijimos en análisis de impacto anterior. Y creemos que esto se estaría dando en la adecuada discusión en la comunidad. El cuarto punto que comentamos es que, además de todo esto, no es clara la definición que agrega el autor al final sobre usuario final. Y este comentario es muy importante. Lo voy a resaltar y leer más lento. En la primera versión hicimos un llamado a que la comunidad se manifestara sobre estas propuestas para ver si esto es un problema más amplio. Bueno, en el momento de que, por lo menos, hacer el análisis de impacto, no habían llegado estos comentarios. A partir de esta versión, entonces no nos volveremos a manifestar sobre esta propuesta y sucesivas versiones hasta que no haya una discusión de la comunidad. Nuestras recomendaciones son no incluir terminología que no se utilizan en esta comunidad, como LIV y cliente. No son términos que utilizamos dentro de la comunidad. Y solicitamos al autor, Jordi, por favor poner especial atención en el comentario 5, que recién leí más. Gracias. Esperen que me falta un slide. Sí. Y era importante. Impacto en el sistema de registro de otros sistemas. Lo que consideramos es que no es posible identificar impactos hoy por hoy con el nivel actual de detalle que tiene la propuesta. Quizás en algún otro momento, pero no con este nivel de detalle. Gracias, Mariela. Gracias, Mariela. ¿Tienes alguna presentación en respuesta al análisis? Esperamos unos minutos. Adelante. Falta que cambien las slides para poder verlo. ¿Puedes que pasen verlo? Bien, respecto del punto uno, no vemos apropiado que se elimina la necesidad de una relación de negocios o legal, comercial y jurídica, en absoluto se ha eliminado. Ni la relación ni su necesidad. Lo que se elimina es de la relación de sitio, porque esa relación no es con los sitios, sino con el usuario. Y son dos cosas muy distintas, como he mencionado antes. Un usuario puede tener múltiples sitios. En cambio, esa relación es evidente en el nuevo punto uno, punto ocho, la definición de usuario final, que es un suscriptor o cliente, con lo cual no se ha eliminado en absoluto. Lo que pasa es que, evidentemente, hay que leer la propuesta al completo, no parcialmente cada parte de los cambios. No vemos apropiado que se elimine Internet, etc. Al contrario, las direcciones IP son necesarias también para redes que no necesariamente están conectadas a Internet, por mucho que no sea habitual. Y, por tanto, lo incorrecto es como está ahora el texto, que lo que estaría es prohibiendo, de facto, el uso de asignaciones cuando no sean redes conectadas a Internet. Recordemos que en IPv6 no hay direcciones privadas, incluso en una red, en intranet, o como lo queramos llamar. Hay que utilizar, o lo correcto, lo más correcto es utilizar IPv6 con Google, con lo cual, con Global Unicast Addresses, con lo cual, con la redacción actual, en realidad, estaríamos corrigiendo un problema que existe, que se puede considerar que existe ahora mismo. Reiteramos que esta propuesta favorece de manera implícita la creación de nuevos NIR. En diversas ocasiones he intentado entender del staff cómo están interpretando esto, porque yo, por más que intento leer la propuesta de una manera objetiva, yo no veo que haya nada que tenga que ver con los NIR ni que cambie esa relación. No habla de ningún tipo de consolidación, solo se hace referencia a una realidad. Un mismo usuario, misma entidad, no otras. Misma entidad, insisto, puede tener múltiples sitios. De hecho, es muy habitual. Y si es la misma entidad, no estamos hablando de múltiples entidades, valga la redundancia. Es evidentísimo, con lo cual, no hablamos de una distribución jerárquica de direcciones de unas entidades a otras. Yo entiendo la preocupación del staff, porque yo lancé esta preocupación en el LACNIC de La Habana, porque había un caso concreto, que era una universidad de Panamá, que estaba entregando direcciones, siendo una asignación de usuario final, a una entidad de gobierno diferente. Yo fui el que levantó esto, y de hecho, recientemente, hemos hecho, a través de una propuesta, que yo también fui autor, un cambio en el punto 1.9 del manual de políticas, que precisamente lo que busca es evidenciar eso y que no se produzca. Con lo cual, sería bastante contradictorio que yo, en una propuesta que acabamos de aprobar recientemente, estuviese ahora contradiciendo. Insisto, las propuestas hay que leerlas en todo su contexto, una vez que las pegamos en el manual de políticas, para que no entremos en esas contradicciones. Además de la anterior, no es clara definición que agrega usuario final. No puedo hacer otra cosa que discrepar. Ruego que, por favor, se aclare eso. Es decir, si estamos diciendo que es el cliente o suscriptor, no hay más dudas. Podemos volver a esa diapositiva, si hace falta, si hay alguna duda, luego durante el Q&A, para aclararlo. Luego, el punto 5 es, en la primera versión hicimos un llamado a la comunidad. El autor ha demostrado el staff en varios casos, creo que recientemente mandé un e-mail a la gente de políticas, de un cliente de la comunidad que explicaba que no estaba interpretando correctamente el texto. Es un cliente que creo que está aquí. O sea, que si realmente estoy en lo cierto, que salte al micrófono, lo digo, porque es un caso que se ha dado. Obviamente, yo no puedo desvelar quién es, pero el staff tiene conocimiento de ello. Y no es la primera ocasión en la que surgen este tipo de dudas. Por eso hacemos esta propuesta, no por otra razón, porque creemos que hay que aclararlo. Y con eso, creo que he terminado, si no mal recuerdo, efectivamente. Sí, es eso mismo. Muchas gracias, Jordi. Muchas gracias, Jordi. Bueno, vamos a, entonces, iniciar. Vamos iniciar, entonces, el tiempo de discusión para esta propuesta. Invitamos a todos a los que participan. Que en la sala tenemos tres micrófonos. Que en el Zoom, mediante Q&A, y pueden levantar la mano. Si iniciamos el periodo, tendrán dos minutos para realizar su consulta, y dos minutos para responder al autor. Adelante, Alfredo. Alfredo, con la palabra. Bueno, Alfredo, es solamente para comentar un poco más de estadísticas, porque yo ya estoy hablando de un libro, que la cantidad de asignaciones que hacemos por año es más de 700, cercanas a los mil, y yo, por lo menos, como presidente de registro, puedo decir que ese problema no lo hemos recibido en el área de registro. Alfredo, yo recuerdo en tiempos recientes tres casos que se me ha planteado y que lo he hablado con el área de registro. Luego, si quieres, te busco los correos en los que se ve que el cliente estaba entendiendo que cuando pedía una asignación como usuario final, solo podía pedir un único bloque, y él entendía que era un barra 48 para toda su organización. Que, de hecho, es un poco lo que sugería Ricardo, que había ocasiones de que con un barra 48 se podría, digamos, numerar toda una organización que tenga múltiples sitios. Lo cual, insisto, si cualquiera de esos sitios necesita ser enrutado directamente, no es correcto. Enviámenlo y nos avisamos con conversando con los chicos. Yo conversando con Gustaf, aquí yo no encontré ellos. Ok. Patara, adelante. Patara, con la palabra. Sí. Hola, Ricardo Patara. Yo soy Ricardo Patara. Bueno, como comenté en la lista, yo soy contra el texto. Hay varios puntos acá. En una parte me queda claro cuál sería la preocupación, en la otra parte no. Si la preocupación es ajustar el título de la sesión, está bien, porque el título de la sesión se indica en el sitio o usuario final. Ambas las cosas sean interpretadas de la misma forma, que la sesión se indica en el sitio o usuario final, la organización, el usuario final, el usuario final, el usuario final, el contexto de la política que viene a seguir, para resolver si la organización es classificada como un ESP, el usuario final, el usuario final y cuál política se aplica. Entonces, la problemática ahí en el sitio, tal vez sea mejor solamente sacar en el sitio, porque el objetivo de esta sesión es explicar lo que es considerada una organización de usuario final. Ahora, ahora yo no entiendo cuál es la preocupación, no veo un problema en este sentido, en el sitio, el criterio para la asignación de pvc a los usuarios finales, porque el texto indica que la clínica tiene, aponta que la clínica tiene que atribuir un 48 para cada un site. No hay problema, si la organización justifica que la organización justifica que tiene que recibir más que un 48 para cada un 48, porque tiene que tener dezenas de ubicaciones o en sites, como se quiera llamar, puede ser así, no hay problema. Sí, me acuerdo. No hay nada, como fue sugerido, y cada insight de la organización debe recibir más que un 48 para un 48. Tendría que revisar el texto de Ripe, pero estoy casi seguro que no es así, Ricardo. Fíjate, estoy de acuerdo en lo que tú dices, el problema... Déjame terminar, por favor. Estoy de acuerdo contigo en que el problema básico es que el título es incorrecto, pero si cambiamos el título sin cambiar el contenido para que diga que puede haber múltiples sitios, queda, digamos, descolgado. Y ese cambio es el mismo que estamos haciendo en las secciones donde decimos que sea un barra 48 por sitio, porque lo que no tiene sentido es que, digamos que un usuario puede tener múltiples sitios, y permitamos, que es técnicamente incorrecto, que esos sitios sean menos de barra 48. Ojo que estamos hablando del usuario final del ACNIC, directo del ACNIC. No estamos hablando de un usuario residencial, que es otro tema diferente. Creo que eso nos queda claro a todos, que es una cosa diferente. Y creo que eso todo el mundo entiende y no cabería. Si permiten seguir, la política actual no impide que se asigne más de un barra 48 para un usuario final que tenga múltiples sitios. Lo podemos ver perfectamente en la lista porque estoy seguro que, aunque la relación no es la misma que en lo que yo estoy proponiendo, el resultado es el mismo, que como mínimo se va a entregar un barra 48 o cualquier sitio final. Capaz que si miras solo ese párrafo te va a parecer así, pero es que a lo mejor ese cambio está aplicado en otro párrafo de la política de Ripe. Luego lo podemos ver con tranquilidad si quieres y lo mandamos a la lista. Y si estoy en un error, no tengo problema en reconocerlo en la lista. Si estoy en un error, no tengo dificultad en reconocer una lista. Vamos a la siguiente pregunta. Muchas gracias por la próxima pregunta. Hola, hola. Me parece que el cambio es bastante más que un cambio semántico de aclarar términos y traduce, me parece a mí, cambios profundos en la forma en que se tratan los usuarios finales y se asignan direcciones. La no obligación de agregar estos espacios puede llevar a considerar, a pesar de que se... Perdemos la voz de Raúl se cortó. Alguien me alcanza un micrófono. ¿Alguien puede llevar el micrófono a Raúl? Hola. Hola. Hola, hola. Sí. Tengo que bajar el micrófono porque... Tengo que... Un punto más alto do que yo. Creo que cambia la forma en que se ha tratado tradicionalmente a los end users. Entiendo que IPv6 tiene diferencias a tratamiento de IPv4, pero sí, creo, yo comparto la preocupación de que esto da lugar a la creación de una nueva... Algo nuevo de registros administrativos que eventualmente podrían ser incluso a mí. Ya ha habido en el pasado entidades gubernamentales que han querido recibir elecciones para subas y nuevas dentro del propio gobierno. Uno puede decir que un gobierno es una entidad. Entonces, un gobierno podría recibir elecciones IPv6 y reasignarlas a otra dependencia del gobierno. Y sigue siendo la misma entidad, pero que hoy son tratadas como usuarios finales diferentes. Si da lugar a nuevo tipo de identidades, que me parece que es un cambio profundo que daría para una discusión, que es otra discusión totalmente diferente. Por último, y algo que no es la primera vez que voy a notar, pero hay que ver que cada vez que hay distintas interpretaciones en un texto, no es simplemente tratar de convencer a la letra de que está entendiendo mal, sino reconocer que hay algo que está mal y que se ha entendido errado, pero que se ha entendido que hay alguna cosa que está errada, porque si en el mismo texto varios entendemos cosas diferentes es porque el texto no está claro. Y no es a pensar que las personas no leyeron o que están en otro parágrafo, porque eso subestima la capacidad de los colegios. Raúl, esto que acabas de decir precisamente es en ambas direcciones. Es decir, es posible que yo tenga un error en mi texto, pero también es posible que haya un error en el texto actual, que no nos hemos dado cuenta antes. Está bien, está bien, pero lo que pasa es que lo que estoy diciendo es que el cambio que estás proponiendo no es solamente un cambio de clarificación, de aclarar qué es el insight, es un cambio que es más profundo, tal vez ese sea el objetivo, pero las consecuencias que el país está recogido en los comentarios del Estado abre puertas a otros intereses. Claro, volvemos a lo que decía de mañana, esto después de alugar cinco políticas más que presentamos el año que viene, para aclarar las ambigüedades que estamos introduciendo en esta. Así como está, a mí me parece que es más la incertidumbre para tener esto que mejorar o aclarar cosas. Yo no estaba hablando de errores, estaba hablando de distintas interpretaciones. Yo no diría nunca que hay formas de interpretar, formas de interpretar. No diría que hay una visión de esa propuesta y otros piensan de otra cosa. Estamos diciendo lo mismo. Respecto de la creación de NIL, vuelvo a explicar lo que he contestado al análisis de impacto. Hay una sección del manual que impide eso y esto no lo cambia. Y esa sección es la sección 1.9 que define asignar. Y básicamente lo que impide es que una entidad de gobierno, ejemplo concreto que se dio en el evento de Cuba, de La Habana, una entidad de gobierno esté utilizando direcciones como en-user para entregarlas a otras entidades que son administrativamente diferentes. Es más, si esas entidades que son diferentes, acontece que el gobierno es una entidad, 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 como se le llama en cada país, son entidades administrativamente diferentes y esto lo tenemos resuelto en el 1.9. Entonces, vamos tener que hacer una análisis jurídica de eso. Es claro que esta propuesta hoy es más incertezas que esclarecer una cosa que era el objetivo, por lo tanto, no lo apoyo. Muchas gracias Edmundo. Adelante. Yo solo quería hacer un comentario sobre Edmundo Casares de México. Edmudo Cáceres de ayer en México. Sente comentario, como lo comentaba Ricardo y lo comentaba Alfredo, la interpretación de la política que utilizamos no impide que a un usuario final le tengamos más espacio de un 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 de un. Si lo justifica. Sí, correcto. Pero es que los usuarios cuando lo leen no están entendiendo esto. No todos los miembros entienden esto. Hay otro punto, por lo menos en la experiencia operacional que tenemos en México, que los solicitantes de espacios muchas veces desconocen el manual de políticas. Cuando nos han solicitado espacio, pues obviamente les pedimos una justificación, pero cuando los remitimos al manual de políticas parece toda una sorpresa que existe el manual de políticas. Entonces, en el argumento de que a ellos lo leen y que les leen y que entiendan que puedan recibir más de 48, por lo menos en la experiencia operativa en México, nosotros no me hemos encontrado ese caso. Que alguien nos diga, oye, este manual dice que no nos puedes dar más de espacio. A nosotros no nos ha pasado. Hola, buenas tardes. Eduardo Jiménez, asesor legal del año. Preciso hacer una pequeña aclaración sobre la persona jurídica de los gobiernos. No lo tengo claro en los demás gobiernos, pero en el caso específico de Uruguay, si bien puede tener un número de identificación fiscal o RUT, en el caso de Uruguay, todo el Estado uruguayo es considerado una única persona jurídica. Entonces, creo que más que esclarecer, deja de aclarar y genera confusión, porque también pueden, desconozco si los diferentes ministerios tienen un número de identificación fiscal, pero todo el Estado uruguayo, del concepto de derecho administrativo, es una sola. O sea, que todo el Estado uruguayo podría poner direcciones para todos los organismos del Estado uruguayo. Me parece que no es lo que se está buscando. Efectivamente, pero fíjate, Eduardo, que esto no lo estoy tocando con esta propuesta. Esto ya lo hemos modificado hace algunos años en una propuesta que modificó el concepto de subacentación, el 1.9. Por lo cual, esa propuesta no está modificando esto. Yo no conocía el caso de Uruguay. La verdad es que me sorprende, porque he trabajado en muchos otros gobiernos de la región y tienen un RUT, un NIC, lo que sea, diferente, y son administrativamente diferentes entidades, aunque sean jurídicamente una sola. No estoy diciendo que ahora desconozco si tienen un RUT diferente, pero se genera confusión. Puede tener RUT diferente, pero puede venir alguien y decir, somos una sola persona jurídica, y por ende, en lo que digo, puede generar un RUT. No, totalmente de acuerdo, pero insisto, en esta propuesta no se está modificando esto, para evitar confusiones, y sobre todo, en esos casos, lo que aplica es que a esa entidad se le trate no como un usuario final, sino como un ISP, porque se comporta como un ISP para las instituciones del gobierno. Es decir, es un caso diferente, porque no se permite subacentación. Yo soy técnico, yo soy abogado, y creo que más que esclarecer, generamos más confusión. Gracias. Jorge, encerrado este punto, vamos a la última pregunta del micrófono, que ya estamos 20 minutos atrasados. Hola, soy Douglas de Brasil. Una cuestión meramente retórica es cuántas veces tuvimos, ciertamente estamos hablando de cosas correlatas, cuántas veces tuvimos solicitaciones de usuarios finales para que ampliasen su espacio de IPv6. Por ejemplo, de un barra 48, que fuera primeramente asignado para una cosa como un barra 40. Eso está directamente relacionado con lo que estamos hablando acá. Creo que no, porque no se trata de decir cuando un usuario final quiere ampliar el espacio, sino que directamente el texto de la política diga, si un usuario quiere pedir espacio, que entienda que tiene la opción de pedir un barra 48 para cada sitio. No es una ampliación, es inicial. Claro, cierto, pero las asignaciones de Pusano son maleables. Lo segundo punto es que esto es la segunda política que hablamos de una cuestión meramente de pequeñas interpretaciones que nos tracen, pequeñas interpretaciones que nos tracen a un cambio de política, un workload bastante grande para una pequeña interpretación. Eso es algo que, si no estoy enganada, existe una versión casi como ilustrada o comentada del manual de políticas sobre lo que es lo que no es la intención de la política. Me acuerdo a un material producido, salvo engano, por Nick Baird. Entonces, al invés de hacernos un gran esfuerzo de un cambio de política, simplemente, 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 a veces alguna pequeña comentario o orientaciones suplementares o no alterando el texto original de la política puede ser lo suficiente para que no espanten, no manden embora a personas que quieran someter solicitaciones de IPVC. Entonces, lo objetivo final será cumplido y no estuviéramos acá peleando. Hasta donde yo sé, en la CNIC no existe esa figura de aclaración en el manual de políticas, hasta donde yo sé. No, 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 no estoy cierto, pero me acuerdo de algo así. Y hace una pequeña, es un trabajo más de marketing do que un trabajo administrativo. Tener un resultado muy más efectivo, así, hablando con palabras simples, la persona que lee, ah, sí, ah, es en el plazo, ah, voy, voy, voy a someter. Pero solo una colocación. Gracias. Gracias. Vamos a dar, vamos a dar, como empezamos un poco tarde, pero vamos a dar dos minutos más. Tenemos una pregunta en Zoom, así que le damos la oportunidad a la persona a expresarse. Adelante, Franco. Buenas tardes. Tenemos un comentario de Fernando Frediani, en portugués. Esta propuesta de Jordi, ten sentido en la tentativa de actualizar varios puntos del manual de políticas que precisan de actualización. Mas parece que estas del ACNI no consiguen comprender mesmo que parcialmente algunas de esas necesidades, algunas de las técnicas referentes a evolución para ser, levar en cuenta con la implementación de IPC6. Concordo con muchas de las preocupaciones de autor. Es necesario analizar eso en más detalle y no apenas descargar por interior. Soy a favor del espíritu de la propuesta. Muchas gracias, Franco. Muchas gracias, Franco. Bueno, si se hacía frío en la sala, se puso un poco caliente. Si hacía frío en la sala, ahora ya no haces más. Oscar, adelante. Gracias, Oscar Robles. Dos comentarios rápidos. Asumiendo que efectivamente existen los casos que Jordi plantea, estamos hablando que son seis dentro de más de mil asignaciones de SPACI, pero de seis. Insistimos, no nos ha llegado ninguna situación de esas, pero suponiendo que existe y que simplemente no se han atrevido a decirnoslo a nosotros, estamos generando demasiada confusión para el 1% de los casos, en el mejor de los casos. ¿Qué significa? No significa que los tenemos que olvidar. Tenemos que atender, pero no necesariamente generando más confusión para el 99% que no ha tenido ese problema. En todo caso, los que hoy tienen ya recursos e ingresan a Milagnic, tienen en su consola de administración un botón claramente evidente, donde pueden solicitar más recursos sin generarles esta confusión de la que estamos hablando, porque ahí dice solicitar más recursos, Oscar, no, no se trata de, es lo mismo que le comenté a Douglas, no se trata de solicitar más recursos, se trata de la asignación inicial que hay quien no lo está atendiendo. Yo entiendo lo que tú dices de que por un 1% no afectemos al 99%, pero es que esto precisamente lo que hace es mejorar ese 1% y no le causa ningún trastorno al 99% restante. Bueno, vamos cerrando y abriendo el periodo de, tenemos analisis de temperatura, o sea, para pedir la temperatura de la sala. Listo, la medición de temperatura, vamos a pedir al staff, vamos a pedir al staff de LACNIC si nos dan una mano con el sondeo. ¿Pueden nos ayudar con esta sondagem? Bien, el poll tenemos listo. ¿Pueden estar pronto? Vamos a esperar el poll en el Zoom, ahí está pronto. Bueno, aquellas personas que están a favor de esta propuesta, por favor, levanten la mano por unos segundos. Por unos segundos. Muchas gracias. Pueden bajarla. Pueden bajarla. Aquellas personas que estén en contra de esta propuesta, por favor, levanten la mano. Las que están en contra, levanten la mano. Levanten la mano. Pueden bajarla, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias. Aquellas personas que se abstienen a esta propuesta, por favor, levanten la mano. Levanten la mano. Muchas gracias. Pueden bajarla. Pueden bajarla. Bueno, la propuesta LAC 2021-5, en su versión 2, actualización de definiciones de usuarios y sitio final, cumple sus ocho semanas de discusión el día 15 de noviembre del 2022, por lo que a partir de esa fecha y hasta dentro de dos semanas, los moderadores vamos a estar notificando a la comunidad si esta propuesta alcanzó consenso o no. Necesitamos a todos aquellos que no han opinado respecto a lo que hagan a través de la lista de políticas. Insistimos a los que no están suscriptos, por favor, se suscriben. Si no se registran, por favor, se registran.